Hola a todos y todas, hoy estoy en una review, es del secreto de Sara de Tino Pertierra y vamos con el vídeo. Bueno, es de tapa blanda, con solapa, es cortito, tiene 126 páginas y luego al final del libro tiene unas actividades y unos resúmenes y demás. Nos cuenta la historia de Teresa, la hija de Sara, que escapó de su madre con 18 años y dos días y unos 18 años después aproximadamente tiene que volver porque su madre ha tenido un accidente y tiene que volver a cuidarla. Tendrá que enfrentarse a su pasado, a todas las personas que dejó atrás y volverá a derrumbarse su personalidad. Es un libro que es bastante finito, como os dije antes, me ha encantado, nos muestra cómo por ti sola puedes conseguir muchísimas cosas, pero que tienes que enfrentarte siempre a tu pasado y que no es solo todo lo que reluce, que puedes estar equivocado además sobre muchas personas. Me ha gustado porque además vamos viendo el pasado y el presente, ya que nuestra protagonista va descubriendo cosas de la madre y además vamos viendo como la madre no tuvo tampoco una vida excesivamente fácil, con lo cual entendemos por qué llegó a ser como era, un libro muy recomendable, más creo que podría ser reído en institutos sin ningún tipo de problema. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.